Ojalá pudiera ir Y acariciarte el vuelo Y anda por la barra Y la gente de Galicia Siempre te despertará Y siempre me refiero Que siempre me amará Feinando el pelo con las llamas de mi dedo Pintando corazones llenos de ilusiones Y una aventura llena de travesuras Tengo un millón de sueños Quisiera ser el aire Pa' goberme que tú creas Mirándote a la nada Y solo si tú me dejas Y todo el mundo No esperaría que despertara Que si te solo pasa Te quiero Y te deciden que te di mi amor Eh 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 Ay como no quiero diga Yo no voy a volver Y poco a poco pasa el tiempo Y sé que me voy a volver No sabes nada de todos mis sentimientos, todas mis ilusiones, pensamientos y emociones Por eso dijeron tanto enmigo, soy una broma que por mí no poder unir nuestro destino Te quiero y desde el día en que de mí me enamoré Como no te lo diga todo por mi amor me Te quiero y desde el día en que poco a poco pasa el tiempo y sé que te puedo perder No van a morir ahí, volando a tu ventana, la pibreza en la cara Y a calciarte el cuerpo, y a favor de amar Y a calciarte Patricia, si te dejo el calado Y a calciarte el cuerpo, y a calciarte el cuerpo Y a calciarte la pibreza en la cara 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 Y a calciarte el cuerpo, y a calciarte la pibreza en la cara Y a calciarte la pibreza en la mujer Pierda, aquel heぐ apostle Y a calciarte el cuerpo